¿Qué es la inseguridad de la provincia de Buenos Aires? El sucesor de Sergio Berni, que ha sido tan habitual en los programas de televisión. ¿Tenés miedo que la situación social te altere todavía más la seguridad en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo lo escuchaba en su editorial. Históricamente, la teoría criminológica explica cómo el incremento de la desigualdad se refleja en un incremento de la violencia. Y lo vimos en la década del 90, lo vimos en el 2004, 2005, ¿se acuerda? Después de la devaluación tan fuerte que hubo. Así que es muy probable que esto vuelva a pasar. Y también nos preocupa el abogado financiero que tiene la provincia, que es la provincia que menos gasto público tiene. El abogado financiero, producto del recorte general a la provincia, pero además el enfrentamiento a Mila y Quistiló. Exactamente, había un fondo de financiamiento a la seguridad, ese que nos permitió equiparar los salarios con las fuerzas federales, equiparar a la policía, que dejó de llegar a la provincia. Así que eso también agrava la situación, porque se va a estar más complicada la situación. ¿Van a tener problemas con los salarios policiales? ¿Cómo van a estar? No, en estos, la semana pasada el ministro, perdón, el gobernador, anunció un aumento del 25% para los salarios de la policía. Obviamente que nada alcanza en este contexto, pero bueno, también es un gesto importante porque todo el esfuerzo que estamos haciendo también tiene que ver con priorizar la seguridad, ¿no? El gasto de combustible, los combustibles aumentaron muchísimo. Nosotros tenemos que ponerle combustible a los patrulleros para que funcione. Yo te diría que a esta altura es más barato patrullar con drones, pero bueno. Sí, sí, pero no alcanza eso, ¿no? La presencia del patrullero es muy importante. Y después un tema importante que tiene que ver con el tráfico de drogas, con la organización del narcotráfico, que está presente, vimos la semana pasada, a la ministra Burrich, que estaba extraditando a la familia del capo narco de Ecuador. No es un problema continental, está muy presente en la Argentina. En todas estas circunstancias también de crisis social se multiplican. Pero la cuestión del narcomenudeo, los barrios periféricos, acá, con Urbano, es bien específica. Uno dice siempre, chico, ¿cómo puede ser que hay cola de gente comprando y el policía, el comisario nos enteró? Nosotros en estos cuatro años tenemos 92.000, 98.000 causas. 9.200 nos dieron resultados positivos, nos permitieron encarcelar a las cúpulas de las organizaciones criminales de todo el conurbano. Mameluco, Verdura, la familia de Mameluco, Chaquichán, la gente de Varela, de La Plata, a todos están todos presos. 5.500 causas... ¿Se renovaron? No, no, esas son las estructuras de la cúpula criminal, les estoy hablando. Después tenemos 5.500 causas, estamos esperando que nos autoricen allanamientos. Un allanamiento después de cuatro meses por droga parece ridículo, pero estamos esperando... Pero no parece ridículo. Y después tenemos 82.000 causas de drogas que están paradas. Hay 82.000 barrios, 82.000 familias que piensan lo que usted dice, todos saben dónde venden, pero no hacen nada. Sin embargo, hacemos las causas, investigamos, las llevamos a la justicia y las cosas no prosperan. ¿Por qué no salen? Yo creo que tenemos varios problemas. El narcotráfico permea y corrompe todo lo que toca. Eso es así y hay una connivencia en todos los estratos institucionales. La policía, los fiscales, los jueces, la política, eso no es una novedad. Pero hay que hacer algo antes que seamos Ecuador. Exactamente. Por eso usted sabe las abismales diferencias que tiene nuestro gobierno con el gobierno del presidente Milley, pero estamos convencidos de tratar de construir un entendimiento con la ministra para tratar de luchar con el narcotráfico. Sí, hemos armado unas mesas de trabajo, estamos trabajando. Es muy importante que deje de fragmentarse el trabajo de los fiscales. Usted tiene un tema de drogas en Quilmes, de narco menudo en Quilmes, y se usa en manual. En La Matanza se usa otro manual. En Loma de Zamora se usa otro. Cada departamento judicial tiene un criterio de ese fiscal. Y si el narco tiene operación en Quilmes y Matanza, cagaste. No se unifican las causas porque no se dialoga. Entonces, es hora de que la procuración... ¿Cómo se dialoga? ¿No dialogan entre el fiscal de provincia? No, hay algunos equipos conjuntos, pero falta una procuraduría, a mi entender, de crimen organizado. Porque no es solo el tema del narco menudo. Nosotros en la justicia provincial... ¿Eso no lo puede organizar el Poder Ejecutivo o tiene que ser el Poder Ejecutivo? Lo tiene que organizar el señor Conte Grande, el procurador provincial. El procurador que es del PRO todavía. Sí, bueno, es una figura institucional. A mí no me importa. Pero no importa. Acá nosotros discutimos cuestiones institucionales y ya le digo. Estamos tratando de construir, por la positiva, un entendimiento. Pujaro lo hizo en Santa Fe. Yo creo que va a dar resultado. Y eso lo que nos va a permitir es que haya un procurador para toda la provincia que establezca una política criminal en crimen organizado. Usted mostraba recién la toma de La Matanza. Esa toma... Estaban todos imputados por el trabajo que hizo la policía. Y la justicia lo seguía mirando como una usurpación de un terreno. Y había gente que tenía fal, que tenía armas. Entonces, eso habría que verlo como una estructura criminal. Entonces, si nosotros tenemos... Pero sin embargo lo mandan a la justicia civil. Parece joda. Bueno, por eso tenemos que... A ver, si se sabe que cuando se toma una tierra, eso termina en un asentamiento donde impera la ley del más fuerte. El que tiene literalmente el arma más larga. Y terminan vendiendo falopa. Ya se sabe que eso va a pasar. Se sabe eso. ¿Por qué lo derivan a la justicia civil? Dictan no innovar y tardan 10 años. Bueno, por eso tenemos que construir una política provincial que sea un distrito único, que esté un mismo criterio, con algo que se llama persecución criminal estratégica, que pongamos un objetivo, que trabajemos junto con la Procunar, con los fiscales federales. Estamos armando mesas de trabajo, lo estamos haciendo en La Matanza también, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Justicia Federal, las Fiscalías Federales. Si baja un narco de Rosario para acá, ¿ustedes se enteran? Si bajan. ¿Usted cree que no bajaron? Yo sé que ya bajaron. ¿A dónde están presos los narcos de Rosario? En Marcos Paz varios. ¿Y usted cree que no han comprado casas? Sí, sí. Bueno, por eso. Sí, por supuesto. Los narcos, en la Provincia de Buenos Aires el narcotráfico está muy atomizado. Son pequeñas bandas. A Dios gracias. A Dios gracias, exactamente. Que no son como en Brasil o como en Ecuador. La policía de la Provincia de Buenos Aires tiene un control del territorio, que es lo que no pasa en Rosario, pero el narcotráfico necesita una logística importante en la Provincia de Buenos Aires, porque el objetivo del narcotráfico es exportar a Europa y Estados Unidos. Sí, entonces hay una parte que tiene que pasar por acá y eso necesita una logística. Camionetas de alta gama robadas, lugares donde esconderse, todo eso se paga con droga. Esa droga es la que llega a los barrios y se distribuye. Entonces, en Virrey del Pino, donde mataron a la nena de 13 años, en diciembre hicimos 47 allanamientos, metimos presos a todos los dealers de la zona. Al mes están de vuelta los dealers. Entonces, nosotros en la provincia... ¿Pero es que salgan abajo las piedras? No, es que es una cuestión... ¿O lo soltaron en la justicia? Es una cuestión de necesidad, es muy rentable. Es muy rentable. Gana tres veces lo que un dealer, gana tres veces lo que gana un policía. Entonces, van a sobrar pibes dispuestos a vender droga. En la provincia nosotros tenemos un techo de cristal en narcomenudio. Nosotros podemos llegar hasta un punto. Si después la justicia federal no retoma la investigación, si la procuna no retoma la investigación, eso no ocurre. Entonces, hay una vocación... Pero ahí yo te digo, cuidado, hay que seguir persiguiendo al narcomenudio porque el que te envenena al pibe que vive al lado. Hay dos venenos que inyecta el narcotráfico. Una es el de la droga, que parece una obviedad, pero eso hace que los pibes vulnerables sean dependientes. Vulnerables en términos económicos y vulnerables emocionalmente. Porque hay un montón de pibes de familias que no tienen necesidades económicas, que terminan involucrados endeudándose, terminan vendiendo y terminan cometiendo homicidios. Nosotros el año pasado tuvimos 818 homicidios en la provincia de Buenos Aires. 90 fueron en ocasión de robo. Y la mitad de los homicidios fueron por peleas y por ajuste de cuentas. Entreconocidos. Exactamente. Hay una violencia que se vio en el caso del asesinato de Nicolás en Chascomús. Un joven que ya había hecho un intento de homicidio con una tijera. La víctima en ese momento sobrevivió. Nosotros lo imputamos, lo llevamos a la justicia, la justicia lo dejó libre. Y terminó matando a Nicolás. Pero hay una violencia que se irradia. Ustedes pueden googlear videos donde están los pibes en ese esgrima, tumbera. Y un montón de chiquitos de 6, 7, 8 años mirando cómo se matan. Entonces hay una socialización, una naturalización de la violencia. Que es esa violencia lesiva que después se transforma en el robo de un celular, de una cartera. Y es esa ley de la serva que se impone. Entonces hay una lógica del narcotráfico que tiene que ver con inyectar la droga y con inyectar la violencia. Entonces nosotros nos ocupamos... No, porque de ahí recluta a su gente. Exactamente. Porque además necesita esa violencia. Porque es la que construye el mercado ilegal que después... ¿Por qué es tanto robo de autos? ¿Dónde van a parar? Y bueno, los primeros... Ya no hay grandes armaderos como en otra época. No, no. El robo de autos tiene que ver con lo que hablaban ustedes recién, ¿no? También con el costo de los autos. O sea, en la medida que era más difícil de acceder a un auto cero kilómetro, de acceder a las autopartes importadas, se arma un mercado ilegal de autos que vuelve muy rentables los robos. Hay una vinculación también porque hemos encontrado un montón de camionetas de alta gama que llegan incluso en la frontera con Salta. O sea, se ha vuelto... El corredor de autos a Bolivia y Paraguay. La verdad que hemos hecho una inversión tecnológica importante con este fondo de financiamiento. Los municipios, en alianza con los municipios, nosotros tenemos mucha tecnología que supervise y monitorea a los patrulleros, a los policías. Cada municipio tiene su centro de monitoreo, como vos los habrás visto, los has pasado muchas veces, donde cada municipio puede evaluar la estrategia policial que hemos acordado. Ellos controlan a nuestra policía y también controlan los lectores de patentes de los autos robados. Todos estos cuatro años hemos creado un anillo digital que nos permite empezar a hacer un monitoreo de los autos, lo que nos permite hacer un rastreo de las diferentes cuestiones que van a ocurrir. Y bueno, antes que te lo tomen por otro lado. Exactamente, exactamente. Pero sin duda, por eso digo, me parece que tenemos una oportunidad, yo creo que de sentarnos todos en una mesa y de que cada uno de los actores, el que piensa que esto solo lo puede, solo la policía va a resolver esto, se equivoca. Usted lo señaló, necesitamos fiscales provinciales, jueces de garantía que nos entreguen los allanamientos más rápidos, necesitamos fiscales federales. Claro, hay cosas que, si no puede ser que vos te robás un auto, te encuentran con el auto robado y dicen, ah, yo no sé si usted se lo robó, y te vas por encubrimiento. Pareciera que está todo armado para que los tipos entren y salgan. Y por otro lado, también hace falta una situación, ¿no? Yo le hablaba de las 82.000 causas que están paradas. Ahí hay tres cuestiones. Hay fiscales que son parte del problema, que los hemos denunciado, usted sabe, que hemos denunciado fiscales de la provincia de Buenos Aires. Hay fiscales que tienen miedo... No, eso es parte del problema, ¿qué decís? Que encubren narcotráfico. Que acuerdan, cambian la carátula. Han ido a liberar narcos de los calabozos de la comisaría nuestra, por ejemplo. Así de claro. Más, no le puedo decir, digamos. Demasiado, ¿no? Y bueno, pero ocurre eso. Hay fiscales que tienen miedo y que no avanzan, por presión política, por presión de los mismos narcos, y hay fiscales que trabajan muy bien, que son los que nos ayudaron estos cuatro años, y que están desbordados de trabajo porque tienen 700.000 causas cada uno, y que entonces te dicen, elegí las 30 que necesitas, que las priorizamos y yo trabajo con eso. ¿Elegí 30? Las 30 más importantes. Entonces así nosotros elegimos la de los capos de las organizaciones criminales. Pero eso no es la justicia. Sí, bueno, pero mire. ¿Dónde está el principio de igualdad ante la ley? Yo recibo 30.000 llamadas al 911. Y los patrulleros van a las 30.000 llamadas. A veces llegamos en 3 minutos, a veces llegamos en 40, porque también lo priorizamos, porque la provincia es muy eterna. No, pero eso es impotencia por escasez de recursos. Ahora, ¿por qué el fiscal tenga que decir elegir a 3.000 causas? ¿Por qué el 90% de las causas la justicia no tiene la capacidad de abordarlo? Entonces, yo creo que tenemos, si queremos frenar el narcotráfico, y queremos frenar la inseguridad que está estrechamente relacionada con la capilaridad del narcotráfico, tenemos que pensar un sistema judicial que sea capaz de abordar toda la demanda. Porque si no, y además usted sabe que las causas de la policía es un porcentaje de lo que pasa, porque no es que nosotros investigamos todo lo que pasa, pero si ese porcentaje que investigamos, la justicia solo trabaja con el 10%, y vamos a estar más complicados. Claro, queda esa sensación de que no pasa nada. Exactamente. ¿Están siguiendo? Porque ha habido algunos intentos y empiezan a aparecer las drogas que en el primer mundo se utilizan para convertir a los adictos en más adictos, concretamente lo que pasó con el fentanilo. ¿Tienen algún seguimiento? Bueno, el caso de la droga envenenada, allí entre febrero en Porta 8, fue un caso que les salió mal y que lamentablemente... O sea, que eso es de luto, no supieron cocinarla. No, no supieron pasteurizar la mezcla. Entonces hubo gente que consumió, era demasiado fentanilo y por eso la mató, digamos. Pero todavía nosotros no estamos viendo eso de manera... Estamos muy atentos a ese tipo de situaciones. Sé que hubo problemas en un barrio de la capital federal... Acá en La Praga aparecieron algunas cuestiones... Pero que podían haber sido robadas... Exactamente, pero hasta ahora en provincia eso no lo estamos teniendo. Sí, mucha droga sintética, se ve también cada vez más, que es la que se utiliza en las fiestas y ese tipo de situaciones. Y bueno, eso es lo que tenemos que trabajar atrás de eso, como venimos trabajando con la marihuana y con la cocaína. La pobreza, vuelvo a la pregunta principal, ¿la pobreza va a complicar la inseguridad? Yo creo que la pobreza no complica la pobreza. Lo que complica y está complicado, está demostrado, es cuando se dispara la desigualdad, la inequidad. Entonces, yo escuchaba el inicio de ese editorial, respecto del debate de la justicia social y eso. La verdad que las sociedades más seguras son las sociedades más cohesionadas. Los países nórdicos, por ejemplo, donde existe una idea de equidad, existe una fuerte intervención del Estado. Pero bueno, vamos a ver cómo se traducen estas ideas en un modelo de sociedad. Todavía estamos empezando. Lo que sí nos preocupa es la fuerte... Cuando la gente se queda en la calle, se queda en la desesperación, que no alcanza, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Eso, más que la pobreza, son los picos agudos de las crisis los que generan esta violencia. Y hay otro dato, que cuando la gente se queda en la calle, tarde o temprano se encuentra con las dudas duras. Exactamente. Y sí, porque hay que apagar... Para venderla, o para consumirla, o las dos cosas. Exactamente, exactamente. Mire, nosotros, algo de lo que usted señala, asociado a todo esto, el problema de los jóvenes. Nosotros aprendemos 40.000 jóvenes por año. 40.000 jóvenes, niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que transgreden la ley penal. 40.000. 40.000. Hay 1.300 imputaciones para 1.400 jóvenes, 500 van a un instituto, 400 tienen medidas transitorias, 400 vuelven a la casa. Los 38.600, 700 restantes, son directamente, el fiscal le dice, entrédeselos a la familia. Sin tener en cuenta si la familia es parte del problema. El pibe no se sentó a hablar con un fiscal. Y le estoy hablando de pibe de 12 años con un arma de fuego, que robaron una moto. No le estoy hablando de travesura, de haber roto un vidrio. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Y bueno, nosotros en principio lo que hicimos fue construir información. Cada pibe que aprendemos, hay todo un informe socioambiental que se hace, hacemos todo el análisis de todas las características criminológicas, juntamos un año de experiencia, fuimos a ver la familia. ¿Con qué nos encontramos? Con padres que no se pueden hacer cargo de la crianza de sus pibes desde los 5 años. O sea, son pibes que están rotos, que fueron, en muchos casos, vivieron el abuso sexual a los 5 o 6 años, que la escuela primaria más o menos lo va conteniendo, pero que cuando va terminando esa escuela primaria, el pibe empieza a estar en la calle. Y en ese estar en la calle empieza a ranchar. Lo vimos en el caso de Morena, ¿se acuerda usted? Sí, claro. Donde había un grupo de pibes que habían estado consumiendo dos noches seguidas, o sea, dos días seguidos con sus dos noches. Y sale el día, y bueno, vamos a comprar a ver qué consumimos, porque es la forma que tienen de aplacar lo que les pasa. Y hay mayores que los utilizan, porque le encargan el delito a ellos. Con esos pibes que son el ejército de reserva de la delincuencia. Exactamente, pero por eso yo les muestro cómo la droga envenena a los padres, los pibes terminan en la calle, se empiezan a socializar en esa violencia, en las ranchadas por los adultos. ¿Qué hicimos nosotros? Con toda esta información la georreferenciamos, el Ministerio de Educación empezó a construir centros, el Ministerio de Educación de la provincia instaló 300 centros de revinculación con esos pibes que están haciendo un trabajo muy importante, en los barrios más violentos. Con la escuela de esos pibes... O sea, que vuelvan a la escuela. Que vuelvan a un sistema. Está muy lejos de la escuela. Que empiecen a ir, que empiecen a aprender a leer, a escribir, programas de deportes. Cuando uno empieza a hacer los números más duros, no son tantos pibes. Para un municipio pueden ser 200 pibes. Yo le diría, ¿qué tenemos que hacer con eso? ¿Y qué haces con la familia? Y bueno, la familia por lo menos son adultos. Están en una situación de salud mental. No, no, pero ¿qué haces con ese pibes cuando vuelve a la familia? Bueno, no, pero por eso, para mí me parece que hay necesariamente... Pero es dramático. Hay que dar un debate, Rolando, pero hay pibes que no pueden seguir estando con familias que les hacen daño. Históricamente fue algo que la Argentina hizo. Separamos a pibes de su familia que había familias que les hacían daño. ¿Y si cambió la noción? No, yo creo que se hace... Con el expediente fácil decía, bueno, que hubo algo con la familia. Yo creo que se hace en un punto. En otro punto es la misma desidia que vemos en los otros temas, que también llega acá. Hay municipios que trabajan muy bien esto con los sistemas locales. Hay municipios que tienen más deficiencias. Y después, mirar la baja de la edad de imputabilidad es mirar por el ojo chiquito, por un agujero chiquito. Para mí, vos te das cuenta que este problema es más grave. Estás en contra. No, no sé. A mí me parece que tenemos que cambiar el sistema. No creo que bajar la edad resuelva esto que yo te estoy contando. Antes de llegar a eso se puede hacer más prevención. No, yo lo que creo es que vos podés bajar. De hecho, el nuevo código hace una diferencia entre los 13 y los 16 años, y los 18. Hay un montón de cuestiones que ya se discutió esto. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado para encaminar la vida de estos pibes? Porque hay pibes que tienen que estar en institutos de encierro, como están hoy. Hoy ya existe eso. Y hoy un pibe de 14 años que asesina a alguien, va a un instituto de encierro. No es que es imposible. Y la ley lo permite hacer eso. Lo que hace falta es que haya jueces que tomen la decisión. Pero así todo, necesitamos algunos programas intermedios para evitar esta situación dramática, que tiene que ver también con el narcotráfico, para evitar que esos pibes lleguen a esa situación. Por ejemplo, lo que hacen los curavilleros con los hogares de Cristo, que vos lo conocerás, todo ese fenómeno. Estuvimos cuatro años defendiéndolo, porque los narcos lo que hacían era hackear a los hogares de Cristo, vendiéndole droga en la puerta de los hogares de Cristo, incluso atacándolos con balaceras. Y fue un trabajo muy importante el que hacemos todos los días para evitar esa situación. Pero es un fenómeno muy complejo, por eso te digo, en la provincia de Buenos Aires, a mí me parece que tenemos que poder tomar el narcotráfico como principal preocupación. La ministra está de acuerdo con esta situación. Y tenemos que sentar a todos los actores en la mesa. Estamos haciendo estas reuniones. En principio serán por distritos. Y tenemos que hacer que cada uno haga lo que tenga que hacer para que esto salga adelante. Gracias por venir. Gracias, Rolando.